Cinta teflón, broca de media, cautín, cinchos de seguridad, cople PVC, tres cuartos cuerda interior PVC, fibra verde, bote, plastilina epóxica, manguera según las necesidades de la cabeza de poder, lija, perlón, esponja, taladro, tesontle, lima redonda y una cabeza de poder, como tuvimos este pequeño accidente donde se rompió más de lo debido, lo que voy a hacer es usar la lima y limar al tamaño de esta circunferencia, quería nada más hacerlo al tamaño de esta de media, pero voy a tratar de solucionarlo porque no tengo otra tapa, vuelvo enseguida. Después de tanto batallar, por fin, como lo que les comentaba cuando nos sucedió este accidente, se rompió toda la tapa, iba a perforarle al tamaño de este hueco, lo preferí hacer acá en la otra que también se nos reventó, pero ahí está ya la solución. Todo esto se tapa con la plastilina epóxica que les comento, y pues este ya quedó, vamos con la perforación del bote. Igual, este no me voy a arriesgar a que nos pase lo mismo porque es el último que tengo, si tuviera más pues claro que lo intentaría. Lo que voy a hacer es perforar con un punzón o las tijeras, un pequeño hueco y con un cautín empezar a redondear, o con la misma broca pero con la mano, ahorita les explico cómo. Aquí es donde vamos a poner nuestro cople, el cople va a entrar hasta el fondo y va a chocar con este tope que tiene aquí. Les comento, cuando compren este tipo de coples, la pésima calidad de la hechura, trae estos bordes, estos filitos, que al momento que nosotros metemos la manguera, la manguera de aquí no acopla bien, entonces el agua se nos va a estar saliendo por estas pequeñas cejitas o qué les podemos llamar. Pues sí, rebabas, la rebaba que tiene el cople, por aquí la manguera no acopla bien, por lo tanto se llega a salir el agua. Ya me pasó, por eso les comento. Ok, entonces esto se soluciona con la lija, una pequeña lijadita nada más a modo de que tumbemos la rebaba y quede liso. Esto hacerlo en todas las rebabitas que tenga, ok, en todas. Bueno, entonces ya que está aquí, la altura va a ser, o sea, depende de ustedes qué altura quieran dar, yo lo voy a hacer lo más pegado al fondo para que toda el agua que tenga hasta abajo salga. Va a entrar por esta parte, llega de la cabeza de poder de nuestro acuario, llega, entra, pasa por todos los materiales de filtración, llega aquí abajo, sale y retorna a nuestro acuario, ok. Entonces, hacemos esto, aquí marcamos dónde va a ir y le voy a hacer un pequeño agujero. Aquí ya entró y continuamos dándole, dando, dando, dando. Como pueden ver, ya es un pequeño huequito. Entonces con la broca de media lo que podemos hacer es esto, a mano, con la pura mano. No es un material tan grueso que nos dificulte perforarlo, pero ya no corremos el riesgo de que el taladro lleve a la velocidad, que nos puede destruir otra vez el plástico. Aquí vemos, ya nos empezó a perforar. Podemos checar si entra, lo metemos, si no, le damos un poquito más. Como les digo, con el cautín es la mejor solución. ¿Para qué? Para que no se empiece a destrozar nuestro tubo, nuestro bote, perdón, y entre el tubo del cople perfectamente. Bueno, ahorita se lo voy a hacer con el cautín, para dejarlo lo más circular que se pueda. Vuelvo. Bueno, en este caso, lo que voy a hacer, antes de meterlo aquí, lo voy a cortar el cople, para que nos quede a la mitad, sobre esta línea gruesa, sobre este espacio grueso, y meterlo de adentro hacia afuera. Y este va a ser el tope donde va a chocar con nuestro tubo, y la plastilina, o el pegamento, va a quedar sobre este lado. Va a entrar aquí, y esto va a quedar fijo desde adentro, pudiendo utilizar las dos partes para un próximo trabajo, o el próximo brico que se haga. Entonces, cortamos aquí, y aprovechamos esta parte para utilizar dos veces. ¿Ok? Ya que nuestra plastilina epóxica haya secado, o con lo que hayamos decidido sellar. Procedemos a hacer una prueba para ver que no tenga ninguna fuga. Colocamos el empaque que les comento que tenemos que ponerle. Podemos poner cinta teflón, cinta para plomero, aquí en esta rosca, para que se selle mejor. Y una vez que ya hayamos puesto la cinta teflón, cerramos. Y con un cacho de manguera extra que tengamos, ponemos uno en la entrada, y este en la salida. Lo que vamos a hacer es, dejarle una abertura pequeñita, y soplar por esta parte para que se infle nuestro bote. Y tapamos. Vamos a nuestro lavabo, lavadero, fregadero, lo que tengamos. Hacemos espuma jabonosa, y ponemos en las partes donde pueda haber fugas. Donde posiblemente tenga fugas, que sería donde pegamos, en la rosca, y en la otra salida. ¿Para qué? Para evitar llenar, echarlo a andar y ver que tengamos una fuga, es algo incómodo. Por eso mejor hacerlo de una vez, antes de llenar con los materiales filtrantes. ¿Ok? Lo que hacemos después de verificar que no tengamos ni una fuga, pues ya ponemos lo que es el primer material filtrante. Yo en este caso, en lugar de biobolas, como les comento, voy a usar este tesontle. La medida del tesontle que estoy utilizando, no varía tanto, si se dan cuenta. No son los tamaños que estoy utilizando. Aquí es donde se va a alojar nuestra bacteria benéfica. La bacteria benéfica, por lo tanto, pues sería recomendable que siempre esté en constante contacto con el agua, como es la parte que va a estar saliendo. Aquí siempre va a estar húmedo. Después, metemos el perlón, o no sé cómo le llamen. Aquí lo voy a ingresar. Este material lo venden mucho en las tiendas de tapicería. Lo usan para rellenar los cojines, los muñecos, ya que ya no son de peluche, ahora son de esta cosa. Bueno, los de peluche que le meten esta cosa. Ahí es donde lo pueden conseguir. Tratando de que cubra todas las orillas. Ahí no se ve, pero acá sí, todas las orillas estas. Que quede lo más compacto que sea. Bueno, no compacto, pero sí que cubra todas las salidas. Digo salidas porque es la salida del agua hacia acá. Para que pase todo el agua, sea filtrada. Y pase muy bien hacia estos lados. Bueno, enseguida metemos una esponja, o una fibra. En este caso, pues yo voy a meter la esponja, y la fibra la voy a dejar entre las otras dos esponjas. Es una fibra de estas que usan para lavar trastes. Aquí tiene un hoyito porque esta la había usado con un experimento anterior. Pero eso no le quita este, pues su trabajo que debe de hacer. Lo podemos cerrar. A mí me sobró este tesontle. Tal vez le rellene un poquito más de tesontle, no afectaría nada. Entonces, yo creo que mejor aquí le meto tesontle, ¿ok? Voy a meter tesontle y regreso. Ya he puesto el tesontle, lo que voy a hacer es meter la esponja. Igual esta la consiguen en materiales para tapicería. La esponja queda el último, ¿para qué? Estos son los materiales que se lavan más. Lo que es el perlón, la fibra o la esponja. Y estos que retienen las bacterias, que es el tesontle, pues si es necesario nada más dar una enjuagadita con la misma agua del acuario. Nunca agua limpia o clorada. En dado caso de que ustedes quieran ingresar el filtro para químicos, lo que es este, para que se limpie de químicos, pues pueden meter el carbón activado. En este caso no lo voy a meter porque pues... Normalmente no es tan necesario, ya que el agua está... Es de buena calidad. Pero aquí quedaría un espacio. El espacio aquí puede meter su carbón activado. En dado caso de que ya lo hayan medicado su acuario, para que lo limpie. Ok, entonces... Pues vamos a cerrarlo, conectamos y vamos a ver qué tal funciona. Esta parte viene con nuestra cabeza de poder. Es una L o un codo. Aquí ya lo ingresé a la manguera que va a llegar hacia la entrada... Hacia la entrada de nuestro filtro. Esta manguera baja, llega a la entrada del filtro. Y el retorno sería aquí, que sería la bajada, la salida, y vuelve a regresar al acuario. Ok. Voy a conectar y ahorita lo vemos funcionando. Bueno, y después de haber solucionado el problema de la fuga, fue más presión de la que le pude haber ejercido con... Solo soplarle al bote, lo que generó la cabeza de poder, pero... Listo, ya quedó, ya no hay ni una fuga. Y el filtro ya está trabajando, como debe de ser. Ahí abajo le puse una pequeña esponjita para que levantara la salida porque quedaba muy pegada al piso y se estaba doblando. En este momento está trabajando. Y nos quedamos que aquí, sube. Sube, sube, sube. Ahí está la bajada. Ya nada más falta hacer una... Una pequeña pipa de este lado para que la distribuya mejor el agua. Pues ahí está el filtro, jóvenes, todo trabajando como debe de ser. Espero les sirva. Filtro externo tipo canister casero. Y ahora, los bloopers. Aquí conseguí un pedacito de madera, un cachito cuadrado, nada más para poder afianzarme aquí y poder perforar el centro. En el centro va a ser este, va a ser la caída del agua. Este va a ir por aquí en el centro. Y conectado a nuestra cabeza de poder. Ok, entonces... Bueno, podemos marcarle para que no se nos mueva la boca. Un pequeño orificio. Y... Trata de hacer el hoyo lo más recto que se pueda. Bueno, aquí tuvimos un... Por aquí conseguí otra tapa. De pura suerte me la encontré aquí, junto al cesto de la basura. Es de un gel para el cabello. Aquí lo vamos a continuar aquí. El hoyo entonces quedamos que debe de ser al centro. Volvió a pasar lo mismo. Amigos, entonces continuamos con esto. Ya que se haya secado nuestra pasta, o como se le llame. Corte. Amigos, una vez que ya pusimos la plastilina epóxica. Aquí vemos que ya está funcionando. Ya mandó el agua hacia acá abajo. Aquí podemos ver cómo se empieza a llenar el filtro. Y ya está... Y ya está... Y ya está... Ops, tenemos una pequeña fuga.